Uno de los inventos que más llamó la atención de los asistentes al Parque Vicente Rocafuerte, donde se cumplió la casa abierta, fue el brazo mecánico a base de aire comprimido que presentó el aventajado estudiante de la institución Árbol de Vida, Emanuel Mora. Solo hemos utilizado materiales reciclados, como por ejemplo discos, cuatro discos, para que a lo que hagamos esto resbale para que vaya el movimiento, porque sin los discos no podríamos que deslice. Ya, también utilizamos resortes para que al hacer un movimiento así, el brazo no se quede trabado ahí y pueda subir de nuevo. Lo mismo con la palanca roja, que hacemos así, y de nuevo así. El plomo sirve para agarrar y soltar las cosas, por ejemplo, y aquí le voy a hacer una demostración. En este momento nos hace la demostración de cómo este brazo que él ha inventado va a tomar lo que justamente él ha escogido para tomarlo. Allí lo observan ustedes, amables televidentes. Este mismo alumno, el año anterior, había creado ya otro importante brazo mecánico, siempre trabajando con aire comprimido. Pero también otro pequeño, Gabriel Picasso, de 10 años, creó un puente levadizo a base de materiales reciclables. Escuchémoslo y veamos su invento. Con la batería de un carrito comenzamos a hacer, pusimos una polea, pusimos unas cuerdas, también utilizamos alambre. Aquí en la parte inferior del puente tenemos una mina de ferro, aquí utilizamos el tablero, utilizamos una pila para que pueda funcionar. Y así fue como lo hice. Un carrito, un control remoto. Un carrito que se maneja con energía hidráulica. Estos mismos estudiantes aspiran el próximo año a tener más y mejores inventos para que el mundo conozca de lo que son capaces los santaelenenses.